Voy con mucha ilusión, sé que el fútbol brasileño es muy competitivo, entonces la idea es mantenerme ahí para seguir siendo invocable, la idea siempre es esa, y voy más que todo por eso. Es un fútbol que ya conoces, ¿verdad? ¿De hecho eso es para ti una ventaja? Se podría decir que sí, es un fútbol que ya lo conozco hace mucho, me apena, no voy a poder haber renovado en Estados Unidos, pero contento por este negocio. Pero esa era la prioridad, ¿no? Seguí en el extranjero, ¿no? Seguí en el extranjero, ¿no? Sí, sí, hubo algunas propuestas acá de Perú, que no se llevaron a completar porque mi prioridad era seguir cuando fuera. Eso fue lo que prioricé desde el primer minuto. Bueno, ahora es a Dios que está dando esto para conmigo. Pero ahora, Miguel, con la idea de Fossati, ¿qué expectativa de repente has hablado con los compañeros con la llegada del profesor? No, no he hablado con nadie, pero la expectativa es la de siempre, ¿no? Seguir compitiendo al máximo nivel para poder estar en listo. Miguel, te quedó la idea. ¿Confiaban en el jugador peruano y en lo que falta todavía? ¿Desde su lado también confían en lo que falta? ¿Cómo? ¿Pueden revertir en su momento de la selección? Sí, obviamente. Esto todavía no ha terminado. Y sí, todos estamos con esa confianza que podemos revertir. Y que si están, recuerden, cuando te encuentran compones en la U, no veías que la cantaba de la salud, de la salud, de la salud, de la salud, de la salud. Sí, son compañeros que nos encuentran en la selección. Incluso la pretemporada pasada estuve con ellas también. Sí, entonces, no es para la mayoría. El hincha se vio y se va a votar por el preso, pero todavía no. Porque el político, como se dice, la opción de seguir y después, pero más adelante podría regresar. Nunca me llamaron, así que por ese lado no podría decirte. No, no pasó. No pasó, pero nunca tuve las propuestas. Miguel, una última. Al hincha de la U que te esperó hasta el final, ¿qué decirle? Que te esperó hasta el final. Pero si nunca tuve las propuestas. Yo los esperé hasta el final, pero nunca tuve las propuestas. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Suerte. Buen viaje.